seguimos con más vórtice deportivo y obviamente habrá que grabar este segmento para para ir viendo el día a día de la selección argentina lo primero la previa el antes gustavo yarrot estará junto a la selección te agradecemos el contacto bueno obviamente julián mati y nico también gracias por por estar como vive la selección argentina estos días previo a rusia buenas noches gustavo hola hola saludo para todos les mando un abrazo de aquí desde buenos aires a ver cómo vive la selección yo creo que en parte con expectativas de hacer un buen mundial y en parte algo en vuelta en polémicas no porque lo que ha ocurrido en las últimas horas con el permiso que le dio sampaoli a los jugadores de no entrenarse en el día de hoy y también con la foto que publicó cristian anzaldi en sus redes sociales en un jacuzzi con su mujer me parece que generaron un revuelo que por ahí no es el ideal en las vísperas de la copa no gustavo matías preguntarte si a sampaoli le dejó algo el amistoso con haití pudo sacar alguna conclusión o más que nada fue para probar digo porque todavía quizás haya alguna duda en el arco o de mitad de cancha para adelante donde si bien el rival del haití uno pudo ver que quizás pavón y agüero rindieron un escalón más arriba que di maría e higuaín en esas posiciones o no influye no va a influir tanto ese partido y el de israel con lo que puede ser la formación de cara al primer partido mira yo creo que contrariamente a lo que se creía terminó un partido que si le dejó conclusiones a a sampaoli y que le que incluso le abrió algunas dudas porque por ejemplo fácil que parecía número puesto para arrancar como titular en el mundial hoy ya no lo es tanto hoy la duda del técnico argentino es si jugar con mercado y otamendi en la saga central o si de pronto aparece otamendi o rojo fácil no quiero decir que ha perdido la titularidad fácil pero sí que su floja actuación contra hiti sobre todo cuando tuvo la pelota en los pies y le tocó salir jugando desde el fondo de alguna manera lo dejó al desnudo digo algo que digo después de todo se sabía todos sabemos que fácil es un marcador central su principal mérito no es justamente la técnica individual pero bueno evidentemente lo que pasó en la cancha de boca lo llevó a sampaoli a replantearse si es fácil quien tiene que jugar como titular y es algo que de hecho se va a ir definiendo en las próximas horas pero ya con esta alternativa que maneja el técnico de que de pronto en algunos partidos puedan jugar mercado junto a otamendi en la saga después me parece que fue un encuentro contra hiti que le permitió a cristian pagón seguir sumando puntos en la conciliación de sampaoli al punto de que hoy pagón les diría que pelea mano a mano con lancini para ver cuál de los dos arranca sobre el carril derecho del del mediocampo para arriba de argentina y me parece que esas dos fueron las principales conclusiones que sacó el técnico en la previa del mundial hola gustavo cómo andás habla nicolás prato todo bien hola nico ahora cómo estás un gusto yo siguiendo con la línea de lo táctico y sobre todo con esto que estás hablando desde el tema de los centrales el hecho de que mercado juegue de marcador central con otamendi y que por ahí en el sector derecho juegue salvio tiene que ver con que islandia es un equipo que por ahí ataca con un delantero y es un equipo que tiende a pasar la línea de la pelota y a efectuar ataques directos no sé si me entendés el tipo de pregunta que te hago porque yo lo vi con noruega y me parece que por ahí lo que él está buscando es con los dos centrales tomaron punta y que los al poner a salvio y te grafico que tiende a subir y tomen a los extremos del equipo islandés absolutamente es así de hecho mira yo contaba aquí en radio la red en los aires hace ya un mes y medio que la idea de san paoli era en principio jugar contra islandia con línea de tres en el fondo y los otros dos partidos del grupo con croacia y con ligeria poner una línea de cuatro que es el sistema con el cual los jugadores se sienten más cómodos y de hecho se lo han hecho saber al técnico pero teniendo en cuenta que islandia le va a poner un solo delantero y todos los futbolistas detrás de la línea de la pelota es que se abre la chance yo creo que es muy probable es muy probable que contra que en el debut de argentina en el mundial el sábado 16 contra islandia en la cancha del spartac de moscú argentina termine jugando con una defensa que podría ser anzaldi para salir perdón es salvio para salir para tener mucha salida por la derecha junto con mercado con otamendi y con tagliafico con la otra banda con la misión tanto de salvio como de tagliafico de pasar seguido a posiciones de ataque crees que el que no rinda bien con islandia el segundo partido ya lo cambiarán y sampaoli se desesperará o intentar dar una chance más y decir no bueno lo bancamos un partido más a ver qué sucede no yo creo que según los nombres puede llegar a bancarlos a rajatabla o de pronto por ejemplo seis niveles parejos en en jugadores digamos yo recién les hablaba de lancini de pavor yo creo que si uno de los dos por ejemplo arranca como titular tiene una floja tarea y ve al competidor muy bien en los entrenamientos de pronto puede ser alguna variante porque hay que tener en cuenta que en la primera ronda si los partidos se suceden hay cuatro o cinco días de descanso y de pronto cuando un técnico tiene mucha competencia interna en el plantel le viene muy bien porque de pronto si uno no anda bien e ingresa a otro en un nivel parecido digamos no se resquebraja tanto la estructura colectiva del equipo por eso es que además sampaoli los quiere tener a todos como se dice digamos al palo para que el que le toque entrar rinda de acuerdo a las exigencias del mundial gustavo se viene amistoso con israel un amistoso incómodo según declaró sampaoli a una semana del debut se sabe qué equipo puede poner si va a probar algo o va a armar un equipo como para presentar el equipo justamente valga la redundancia para disputar el partido va por un equipo suplente se rumoreó que puede llegar a tajar armani aunque lo que se ve no sé vos que está más cerca que el titular parecería ser búl y caballero si mira sampaoli ya ha demostrado que cambia mucho de parecer según va viendo a las prácticas de los jugadores de hecho tuvo muchos cambios casi de paradigma lo que lleva como técnico de argentina a ver recuerdo el caso de mascherano ya no más marcador perdón mediocampista central pasa a ser marcador central después volvió mascherano a ser considerado mediocampista por el técnico lo mismo pasó con que su sistema preferido era la línea de tres atrás y ahora la mayoría de los partidos al menos los importantes argentina lo va a jugar con línea de cuatro en el fondo a ver jugadores que parecían ser una fija para el mundial en su momento como lautaro martínez se quedó se terminó quedando afuera y eso va pasando con con el plantel y con el equipo por ahora y así a qué voy con esto es que en un momento hace un mes aproximadamente la idea de de sampaoli era que el arquero del mundial fuera armani pero la verdad es que las prácticas no está viendo mejor a caballero lo que no quiere decir lo siguiente la idea del técnico es contra israel hacer pruebas con muchos que hasta ahora no estuvieron en cancha es decir vamos a ver un equipo que difícilmente se parezca el que va a debutar en el mundial porque va a pasar esto en primer lugar porque sampaoli quiere ver en acción a los futbolistas que no pudo mostrar o que no pudo ver tanto frente a haití además porque va a ser un partido que se va a jugar bajo 40 grados y el técnico no quiere que corran riesgos los que piensan como titulares ahora bien me parece que mes por una cuestión de contrato va a tener que arrancar de entrada pero obviamente va a jugar seguramente a lo sumo un tiempo porque desde ya que lo quiere fresco como a ningún otro al capitán de la selección lo raro que es como son los amistosos porque pasa de jugar con españa potencia recontra armado te comes 6 a después jugar con lamentablemente decirlo futbolísticamente nadie como es haití como es israel cambia 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 mucho eso me imagino que te puede hasta dejar preocupados y no haces un buen partido contra alguno de estos dos y fíjate que el primer tiempo contra haití en la bombonera que terminó 1 a 0 estaba dejando a todo el mundo una sensación bastante agria porque te asustaba y si bien era un amistoso en el que argentina la verdad también hay que decirlo estaba jugando casi a media máquina con la prioridad de que ningún jugador se lesionara la realidad era que no quedaba un buen sabor porque el rival era tan tan pobre tan endeble que tenía que terminar ocurriendo lo que finalmente y por suerte ocurrió en la etapa final porque si no con todos los problemas que tiene argentina con el lastre que significaba de 6 a 1 sufrido contra españa si terminaba 1 a 0 contra haití digamos la previa iba a ser mucho peor de lo que de lo que en realidad es no gustavo vos que estuviste siguiendo obviamente lo profesional los los primeros entrenamientos de la selección en esta puesta a punto la inclusión de lo chelso al lado si bien lo chelso está jugando en esa posición en el parís saint germain es en esa especie de necesidad de encontrar desde el primer pase a messi tiene que ver en función del rival que islandia es un equipo por lo menos los que lo vimos con perú hace un par de meses fue un equipo que ofrece muchas concesiones desde los pasillos centrales de la cancha no es un equipo si bien es un equipo que pasa la línea de la pelota no es un equipo que defienda defienda bien los espacios a lo que voy a decir lo chelso la inclusión es para este partido si está pensado en ser un conector con messi como para que messi no venga a pedir tanto la pelota a la mitad de la cancha y reciba más de frente al arco o tiene que ver o ya es algo pensado a futuro del resto del mundial digamos mirá nico yo creo que lo de lo chelso está pensado a futuro porque para sampaoli lo chelso es una realidad que se palpa en cada partido y en cada entrenamiento y lo que busca con su presencia yo creo que son dos cosas por lo menos de lo que uno puede averiguar y charlar con con los integrantes del cuerpo técnico argentino busca por un lado alguien que se asocia y que le dé un buen primer pase a messi en la medida que se pueda y por el otro considera que lo chelso es un jugador que le puede aportar mucha frescura para la circulación de la pelota lo ve muy activo lo ve muy fresco lo ve con una actualidad como para tener en cuenta y además porque valora mucho los movimientos que hacen el parís saint germain de pisar seguido las cercanías del área rival que es una cuenta pendiente que tiene sampaoli con lo chelso en argentina es decir por ahora le ve que el pibe el ex central le da esa frescura pero que les falta un poquito más de agresividad en ataque que lo que estaba buscando en estos entrenamientos que está haciendo el equipo en barcelona y que seguramente si le toca jugar un ratito contra contra israel va a buscar eso también lo último que te quiero preguntar y agradeciéndote la generosidad ya que el día de hoy estuvo convulsionado con el tema en sal y esto no no replantea el tema de las del uso de las redes sociales por parte de los jugadores y sobre todo de las pautas antes de que comiencen a entrenar por ejemplo hoy te visité como es alemania disculpa me interrumpa como es alemania que joaquin lo prohibió redes sociales digamos me parece que no hay algo desde desde nuestra organización librado al azar en cuanto a lo que tiene que ver con manejo de redes todo lo que tiene que ver con lo externo porque el jugador argentino es no 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 recibe ciertas directivas esto lo que da la sensación a la distancia pero ya ha ocurrido en otras oportunidades y vos ves seleccionados europeos que hay políticas rígidas en cuanto al uso de redes sociales sabes qué pasa nico también y ya te dejo gustavo yo creo que van el mismo jugador vos mismo tenés que dar cuenta que subir con tu señora una foto en un jacuzzi previo a un mundial por más que sea tu vida libre es peligrosísimo no sé si gustavo estará pero pasó pero pasó claro no es que pero son a ver coincido con lo que dice nico en el sentido de que desde la cabeza bajo un mensaje claro podemos publicar la foto más allá de que se supone el jugador tiene que ser lo suficientemente responsable y profesional evidentemente no siempre es así yo recién radio la red debatíamos sobre este tema que es uno de los de los principales del día y yo ponía como ejemplo lo que ocurre en river con gallardo hay jugadores de river muy activos en redes sociales pero ninguno estoy seguro que se atrevería de hecho no lo ha hecho ninguno a subir una foto de ese tipo que a ver para mi gusto no me quiero horrorizar por lo que subió ansaldi porque lo puede hacer cualquier hijo de vecino pero si se supone que la selección argentina le dieron el día libre por dos motivos por un lado porque los notaban sobreentredados y no querían exponer a los jugadores a una lesión por ejemplo a la posibilidad de que se lesionen y por otro lado a que terminen de despejar la cabeza en la última vez que van a poder hacerlo antes de recluirse casi por 40 días y es que tenemos la suerte de que argentina sería la final digo se supone que si ansaldi sube esa foto ha tenido un día fuerte de sexo con su mujer se supone si no no está bien dicho es tal cual y además las piernas las piernas se desgastan y a lo que les digo a mí además me chocó por otra cosa porque digo si bien vos vivís en europa de hace mucho tiempo y hablo de ansaldi me parece que no hay que desconocer la realidad socioeconómica que vive la argentina y me parece que esa foto de alguna manera a ver es ostentar innecesariamente porque un jacuzzi con con el jaboncito con el agua a tope me parece que acá hay mucha gente que se muere de hambre en la argentina y esa foto me parece inoportuna también desde ese punto de vista y además me parece a mí que el que el foco se polariza con mascherano italiafico pidiendo entrenar entonces esto es como si en un trabajo dicen mañana es el día laboral optativo y vienen dos trabajadores obviamente a su lugar de trabajo y otro decide tomarse el día y publica una foto pescando está bien que acá estamos hablando de personajes públicos y desde ahí el por ahí el ejemplo no queda tan pero acá es lo mismo digamos taglafico y mascherano dan un mensaje y ansaldi lo podría y más que su jugador que está hace mucho tiempo en europa y que entró último a la sección que fue convocado casi de última tendría que haber evitado la foto solamente por clima mundial después lo querés hacer además les agregue una que estoy viendo en instagram de ansaldi y creo reventar saben que no había publicado hasta ahora ninguna foto de ese tipo decir una vez que tenés la chance de entrar por la ventana a la selección argentina para jugar un mundial casi impensadamente tuviste esa foto en vez de una foto del entrenamiento ahí que estás con messi con agüero no vamos al jacuzzi con la mujer igual gustavo yo fui jugador y vos sos un tipo que está en el vestuario hace mucho tiempo también esto te condena iguales sea nivel medio súper profesional nivel amateur en puertas para adentro yo creo que algún claro de algún lado va a venir algún mensaje yo creo que hoy de hecho llegó tarde en la concentración una hora salió desmolado el vuelo desde madrid que es donde se sacó la foto a barcelona lo cual realmente no debe haber caído bien y para mí ahora cuando termine bueno ya deben estar descansando los jugadores porque hay cinco horas de diferencia con con barcelona pero digo para mí va a recibir algún tirón de orejas que que no va a ser público obviamente pero imagino que o messi o mascherano los dos al mismo tiempo algo le van a decir sobre el tema yo les pido disculpas pero los tengo que dejar muchachos dale si me reclaman en la radio encantado un placer gustavo de tenerte la verdad que nos dimos el lujo de ahí que está cerca de la selección aprovechando contacto tenés acá con mi amigo nico poder charlar un rato y tener un pantallazo de la selección de mi parte te agradezco el contacto abrazo gustavo un gusto para mí les mando un abrazo grande abrazo grande gracias bueno justo sacamos el tiempo más o menos 10 15 perfecto le calculamos tiene un poquito y bien se estiró muy bien muy bien muy bien gustavo obviamente tenía que seguir trabajando así que agradecemos ese contacto veremos y si se puede seguir así que nada bueno gracias nico nos vamos a ir a una pequeña pausa vamos a poner la tanda obviamente seguiremos hablando tanda y tema si así me lo dice el señor redondo y seguiremos hablando sexo antes de los partidos o no no sé si antes del partido semana previa esto faltan nueve días todavía día libre día no yo como persona no soy público para nada pero yo hubiera evitado la foto solamente por clima de mundial después lo que les hacen tus vacaciones los jugadores suben y ostentan ochocientas mil fotos para decir para decir algo está perfecto hacer lo que quieras con tu vida tenés lo que decís vos julian es contextualizar el momento digamos o sacate la foto pero las uvas que te quede recuerdo mirá estuve en madrid en un jacuzzi con mi mujer un mes atrás es totalmente fuera a nadie que hacían salida órbita digamos pero ahora aparte lo que le decía gustavo un jugador que se metió prácticamente por la ventana que nadie lo tenía en cuenta que bueno nosotros que estamos en el fútbol sabemos juniors está en europa y nada sacarse esa foto a poco tiempo del debut del inicio mundial está bien nada quita que el día libre vayas a ver a tu mujer pero anda a ver a tu mujer a tus hijos pero la foto sácatela pero no la subas qué sé yo contundente qué sé yo yo no lo había subido mascherano salió a bancarlo a decir que bueno es su día libre pero es como es como dice nico y lo comentaba recién con gustavo él también puertas para adentro sí algo algo puede ser y es lo que decía nico si vos tenés dos tres jugadores que van a entrenar mascherano con la experiencia que tiene con los jugadores que tranquilamente podría ser uno de los primeros te gusta o no el nivel del jefe si lo que vos quieras es mascherano él podría decir bueno yo me tomo libre yo soy el que bajo línea y hago lo que quiero no fue el primero que puso lo continuo y tagliafico que es otro de los nuevitos y con tagliafico que es de los nuevitos no entró por ahí tanto por la ventana pero que es nuevo taglia lo que más quiere es entrenar y yo creo que querría estar continuamente ahí dice que los jugadores también levantaron la voz como que estaban siendo después explicaron que vienen como de 50 días con muchos entrenamientos se entiende quizás un día de descanso pero bueno yo no lo veo mal el día libre no no lo veo mal la fotito sabes qué pasa descontracturas también vos jugaste al fútbol un montón de gente de otro lado que nos está escuchando nos dice lo mismo un día libre te viene bien y creo sabes que también para la cabeza sí para demostrar que estamos tranquilos muchachos nos tomamos un día libre porque además mucha gente cree que va desde lo físico el tema y a veces es la cabeza es sacarle el mundial de la cabeza ese es el fin por un día aislarlo mira de hecho y todos recordarán en el año 2002 el mundial de corea y japonés primera ronda la el comentario de esa fecha era que los jugadores no habían llegado en condiciones físicas y simeone llegaba a los límites de una rotura de ligamento entonces a veces uno a veces habla desde el lugar donde viven pero los argentinos los argentinos perdón tendemos al gata florismo puro y si está muy preparado o está muy entrado porque están sobre entrenados si descansan si descansan porque le dieron dos días están a 11 días de jugar una competencia donde se te posan 33 mil o sea 33 millones de ojos se te posan en la espalda tuya entonces es lógico que al jugador le den un descanso mental ahora a esa edad y unos en ese nivel súper profesional es yo creo que el área de comunicación de la afa o algún dirigente tiene que estuvimos viendo en twitter el manual de política para el mundial si bueno después de no sacar un mando al interno pero para los jugadores porquería por dios el año pasado fue que una foto de las redes sociales fue un partido argentina había jugadores sentados en el vestuario todo con el teléfono que cuando entró batistuta al vestuario no sabían quién era y nadie pretende que conozcan a batistuta porque el jugador es capaz que no lo han visto jugar pero así como no es el bati vídeos bueno pero probablemente batistuta si sea jugador contemporáneo en esta época sea el que esté con la notebook la tablet o el teléfono seguro porque digamos el propio batistuta hay que verlo en la casa ahora sí sí cuando jugaba batistuta recién aparecían los primeros celulares no había la globalización y no había la globalización que hay ahora sí 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 uno a ver ellos mismos lo decimos por la generación de batistuta se quejan de esto pero porque en su momento no lo había si no estaría igual es como si vos y es como nuestros padres te retan porque estás con la computadora y mi vieja se compró una computadora y está la misma cantidad de horas y mi mamá también está manejando facebook también y encima nos vuelve loco preguntando hay que estar ahí de técnico de pc increíble bueno pasa el horario así que vamos tanda tema seguimos con más vórtice deportivo y hay una pregunta para después de la pausa para usted mascherano te gusta o no la contestas después dale ya volvemos la pregunta de la peña para el señor matías lópez era si lo banca a javier mascherano tengo que responder está nervioso no no estoy ya me dijiste que me dijiste la respuesta era la respuesta sí para mí mascherano ya cumplió un ciclo la selección para mí hay cinco para el sistema de juego que tiene san paoli de velocidad de traslado de pelota hay cinco como craneviter como ascasíbar que pueden cumplir mejor la tarea que mascherano por algo mascherano se fue el barcelona los gallegos no son tontos le puede pesar la camiseta no a alguien que no sea mascherano después como nombre él a cacíbar graniviter el tema es que yo creo que a cacíbar por demás que no pero no lo podemos ver a cacíbar no lo probaron es muy difícil a ver hay jugadores que nacen para jugar en la selección y a veces sus equipos juegan de manera normal y hay jugadores que juegan en la selección digamos la gastan y en sus equipos son uno más o pasa al revés o se dan en los dos casos yo me acuerdo bueno yo era chico pero en el año 86 bilardo fue al mundial con el tata brown sin club hoy se hubieran matado todos los medios pero más acá pablito caballero en el 2012 era el tercer arquero de vélez si pero el tercer arquero no iba a jugar el tata brown en los centros que termina jugando no sólo que termina jugando sino que termina haciendo un gol en la final y figura también y fue figura convengamos que romero tampoco era aquero principal del monaco en su momento es verdad así cuánto fue suplente de no tener rodaje todos los fines de semana y termina siendo argentina a mí más allá de lo que le preguntan a más ti con el tema de mascherano ahí lo vemos en pantalla o te dijo ahí a puntocom para ver cómo juega el jefecito quedó muy expuesto en el partido contra está bien que argentina fue todo un desastre contra españa pero quedó pagando en el primer gol que le hace en argentina ecuador que después gana con la genialidad de messi mascherano queda parado mirando al defensor de ecuador lo que pasa que argentina en ese partido fue un desastre generalizado entonces generalmente cuando el equipo juega mal los centrales los volantes centrales pagan las consecuencias el sector defensivo para las consecuencias cuando hay un desorden funciona como un efecto dominó yo creo que mascherano lo que no me queda claro primero lo llevo como central o parecía que iba como central después no y ahora queda como volante a mí me preocupa no llevar un volante más de marca corte o sea de marca y que por ahí te dé alternativas de algún partido decir bueno juego con mascherano y tal o juego con este y mascherano si no está rindiendo no jugará acá es mascherano biglia y mascherano biglia pero bien biglia está en una pierna en una costilla está hacia el otro como como llegas después de eso no 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 mirá yo creo y esto es un análisis del día viernes no que agregó un volante más ofensivo y restó restó un volante defensivo a qué quiero que quiero decir por ahí era lancini o un volante o acuña no tanto acuña porque acuña es volante zurdo pero tenés lancini los chelso tenés pensarlo para ese lado esa diva a divana entonces me parece a mí que pobló demasiado hay que ver la idea del entrenador pobló demasiado esa zona un sector las bandas pero pobló y en el medio está con medio flaco hay algo claro mascherano no le va a pesar la camiseta eso está clarísimo y para el vestuario te recontra sirve y para el vestuario te sirve ahora a mí me gustaría por la edad que tiene que el que esté más cuidado por el sistema que quiero decir por ejemplo rodea lo mejor exacto esquiavi cuando jugaba en boca con bianchi una vez bianchi dijo a esquiavi no lo puedo salir a marcar no puedo hacer lo que salga a cortar el stopper entonces que jugaba con un stopper y jugaba atrás pero jugador lento pero un jugador fuerte armó la defensa de boca cuando estaba con caruso también insaurral de potencia caruso no paraban a nadie porque caruso insaurralde luego de estar en argentinos y insaurralde en news en news perfecto unos campeonatos tremendos en boca no podían jugar a nada llegó esquiavi paradito los organizó fue la mejor defensa de boca y un campeonato fantástico de boca en el campeonato invicto de falsioni de potencia un tipo de esos de potencia no te va a parar capaz que a nadie porque es que a mí no lo pasaban como parado ahora la defensa de boca es espectacular y acá lo mismo con el jefe pero lo que pasa que seguimos del mundial para acá más lleno vigla más lleno vigla y equipos cambian yo veo brasil y me asusta brasil bueno pero ahí está el tema del trabajo no está el tema de no de por ahí el técnico si no apeló en procesos anteriores bueno clanevíter es el caso más discutible porque clanevíter los partidos que jugó no jugó mal no pero casi bar no lo podía citar ahora no había jugado no lo probaron tampoco yo creo bien viendo la lista al principio a mí me chocaron algunos algunos puestos o algunos criterios me chocaron perdón me hizo ruido después me fui dando cuenta que por ahí lo que busca el entrenador es tener polifuncionalidad en determinados sectores por ejemplo rojo puede jugar de marcador central puede jugar de marcador lateral el mercado puede jugar de marcador central de hecho lo está probando al salir a dos puntas al salir por jugar las dos puntas entonces llegó nada más dos centrales lleva gente que sabe que puede ir moviendo a acuña lo lleva acuña de 3 para meterlo hasta de arquero mascherano puede jugar del ibero y taglia lo puede poner con holland entonces ha buscado eso si vos me preguntas a mí desde bahía blanca a kilómetro y kilómetro de distancia y sin haber dirigido todavía un equipo por ahí mi comentario es medio no en el aire en el aire pero a veces a mí antes de tener un poquito de todo prefiero tener si alguien que sea especialista claro son tres sos tres se te lesiona en el banco a quien tenés otro tres no me vengas como dice el dicho que juega de todo juega de nada eso quería ir a cuántos técnicos que queman jugadores porque lo ponen de 8 y el tipo 4 porque me lo ponen bueno es lo que algunas en algunos puestos está haciendo guillermo en boca pero perdona no es estrés con la mente sabe con el tema mate también que algunos hacen al revés mueren con vos jugada de cuatro y capaz que jugar un día jugó de 8 por tal cosa y la rompió y se siente cómodo pero no no vos tenés que jugar de cuatro y lo terminan matando y limitando también ese ese bueno salvio ahora decía gustavo que lo está probando de lateral derecho y ya jugó con el ti yo creo que salió está jugando de lateral derecho porque islandia juega con un delantero entonces te van a quedar los dos centrales para tomar un punta y ya da por descontado que islandia al menos en teoría con los papeles no te va a atacar entonces lo piensa salvio como para sumar una subida y no como una defensa exacto y de la última donde suba salvio quedar en la línea de tres con tagliafico no sé si va a jugar mercado y otamendi ya ha jugado en de central lo decías con holland puede cumplir esa función que se manda salvio y quedar con tres atrás cuando defiende bueno julio y vos sos hincha independiente y lo ha seguido más que yo tagliafico de central ha jugado muy bien empezó a rendir de central tagliafico sánchez miño sector izquierda independiente totalmente loco está el área izquierda me encanta tagliafico me encanta pero pensar que bausa no lo convocó porque no porque era bajito claro que era bajito se tiró con la cabeza casi a trabar en brasil en la final de sudamericana dame un tipo de eso cuánto tardamos cuánto tardamos como carlos y además ya el otro día con haití se vio mucho tagliafico abriendo dimaría y tagliafico picando no sólo por afuera sino también un lateral picando por adentro también lo hicieron con haití sí sí pero se ve una idea de lo que yo chelso también me gustó la sociedad de los chelso messi ese sector izquierdo pues lo chelso va a flotar en el medio va a quedar más chelano y va él va a flotar y más chelano va a tratar de retroceder rápido yo le pregunté en realidad el motivo no teníamos tiempo con gustavo o sea nos dio el tiempo que estaba para una hora le pregunté por lo chelso porque se me hace difícil pensar con croacia con jugadores que manejen también la pelota como modri raquete y kovacic que no tengamos jugadores para pelear o sea que tengamos jugadores para pelear también la recuperación de la pelota porque no la vamos a tener todo el tiempo no no y croacia ayer el primer tiempo con brasil jugó muy bien para mí en el medio nos van a matar esa es la gran preocupación en el campo le pregunté por lo chelso en función de eso como así real madrid luka modric real madrid raquete y barcelona inter no son nene que manejan la pelotita en la liga de rusia pero bueno son tipos que vamos a empezar a tener miedo pero lo táctico de sistema me falta marca me falta rapidez nos pueden sorprender cuando sabe la puso 5 casi nos morimos y casi terminamos colgado del teatro me preocupa 9 me preocupa 9 y hay que ver bueno el otro día demostró era haití pero se lo vio me está como como bajo yo ojo que el cune estaba viendo también yo creo que sí obvio pero lo vi más activo como que se entiende mejor con messi yo creo que el problema de higuaín a ver nadie por ahí lo va a decir de esa forma porque suena pero se le ha que se le ha creado un trauma por la sucesión de errores yo creo que higuaín va a destrabar haciendo un gol de rebote con el muslo abajo del arco y se va necesita un golpe tan fuerte como el que sufrió de los tres goles que robó por ahí una un cuarto de final hacer un gol abajo del arco que te clasifique sobre la hora como eso de maria con suiza termina una final termina siendo higuaín la estrella listo chau toda argentina bandera perdón higuaín se van a ir la bandera los memes perdón pipa lamentablemente somos así y somos hijos del rebote siempre nos queda ya un minuto para despedirnos tenés ahí lo de la libertadores se viene el sorteo de la copa libertadores y arrancar en asunción ahora a las 9 de la noche que nos toca lópez con muchos equipos argentinos debe ser la primera vez en historia que hay tantos ahí en la primera que clasifican todos los que juegan en grupos entran octavos bueno bueno parece que de último momento que lo venden a zarachi al iepsi de alemania dice que ya de acuerdo económico buena plata le va a entrar a river a ver tenemos una buena plata y sí sí para el joven que es siguiendo con lo que decías julián hay chances de que haya un partido entre equipos argentinos muy concreta en los dos bombos en el primero mientras que lópez lo buscamos lo tenemos para mañana no 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 cambiaron los copones ahora sí quiere el buen copón 1 copón 1 dale gremio de brasil atlético nacional de colombia libertad de paraguay river cruceiro de brasil santos corinthian y palmeras también de brasil hacemos un paréntesis river el único argentino en clasificar primero por eso está en el copón 1 en el 2 en el 2 están cerro porteño de paraguay colo colo de chile atlético tucumán flamengo de brasil racing estudiantes independiente y boca por lo que hay altas chances de que haya un cruce argentino también en el último momento parece que salió a hablar la mujer de ansaldi es bien es vietnam la copa libertadores si hacía mucho que no se veía y la segunda fase de la sudamericana creo que se sorteaba también sí también que esto se va a jugar en agosto bien cuando vuelve al fútbol después del mundial que que dijo la mujer salió a hablar mujer y criticó sí ahora después vamos a leer bien en detalle pero lo que fue bastante crítica con quienes salieron a matarlo entre comillas a su marido y la foto que publicó adentro de un jacuzzi vamos a lo que es también faltan nueve días todavía no fue el día antes de un partido desdramaticemos también cuando te critican en mejor es mejor sonreír antes de caer en el mismo acto de mediocridad dijo luciana ahumada subió una una foto con sus hijos en la bañera y puso eso yo pienso algo de eso es rápido cuando llegamos yo pensé en el mundial de 2002 que clasificamos llegamos con un montón de partidos invictos pero si hubiera habido una foto de esas nadie hubiera dicho nada nada como clasificamos por la claraboya con tres técnicos como no había como había muchas dudas en la lista como hay dudas con el entrenador como ayuda con el sistema de juego como ayuda con varios de los jugadores exceptuando algunos pocos lo que hace la gente que es contextualizar el mensaje lo primero que pasa que es lo que hace el jugador la inocencia y no medir el contexto o alguien que le diga che mira saca esa foto la mujer porque la puedes eliminar la mujer escucha mejor no suba la foto porque aparte tampoco estamos en la intimidad pero las mujeres algunas bueno la vercio que sale a explicar wanda con icardi ahora está el otro ansaldi hace un gol te toca a brasil en una distancia ansaldi el goz sobre la hora esta foto la agarrar un jacuzzi móvil colectivo solo la rabona de rojo el jacuzzi ansaldi un colectivo solo para el jacuzzi en un jacuzzi y alguna empresa de jacuzzi te lo va a auspiciar seguro las burbujitas mamá las cosas de escuchar señor lópez señor discontri nos vemos un cuento para el lunes que viene también los saludamos sumamos a nicolás prate entonces gran columnista productor ya lo mismo que el señor lópez que si puede por trabajo que estará el lunes que viene obviamente aquí estaremos